Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Doctor Valante, Doctor Gallo y Doctor Eugenio Luzo. ¿Cómo están? Ya no he dejado la gente, porque quieren un hospital. Cuéntale, él es el presidente de la red de los dos de los dos. ¿De Piura? Sí, nosotros empezamos así, después gracias al Ministerio de Vivienda vinieron... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, vantos, tío! ¡No! 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 para que los pacientes que necesiten... En nombre del sindicato Cayetano Heredia, mil gracias por todo el apoyo que nos da. Quien le habla es una paciente que dio COVID positivo, pero de 15 días no abandono y va, sigo trabajando, sigo luchando, apoyando la gestión de la doctora y del doctor Céspedes a todo su... Muy querida, muy querida. ¿Usted ya está recuperada de COVID? Estoy salida de COVID, estoy trabajando. Ya está muy bien. Tengo 60 años, pero sigo adelante y seguiré adelante. Con mucha fuerza. ¡Ajá! 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 ¡Lo queremos, presidente! ¡Mil gracias por todo el apoyo! ¡Mil gracias en nombre de los ciudadanos! ¡Mil gracias por todo! ¡A pesar de los altos y bajos en Piura! ¡Pero seguimos adelante! ¡Sí, sí! ¡Seguimos adelante, doctor! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Ya, doctor! ¡Mil gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.